España es un Estado de derecho. España es una democracia occidental que respeta los derechos humanos. La Ley de Seguridad Ciudadana es una ley homologable a todas las europeas. Puede tener algún defecto y puede ser corregido, y el Grupo Popular está dispuesto a hablar de ello y a corregirlo y a buscar consensos en una política que tiene que ser de Estado. Hoy debatimos una enmienda a la totalidad de Bildu, que nos habla de que hay que respetar los derechos humanos y que hay que respetar la libertad ideológica y que hay que respetar la libertad de prensa. Pero, señorías, ustedes saben cuál es su origen. Aquí hay grupos que no son demótratas, que solo tienen la democracia como instrumento para el asalto al cielo o para un golpe de Estado en Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!